El Servicio Geológico de Estados Unidos reporta que ha identificado tres posibles campos petroleros en el mar territorial de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Estiman que el yacimiento podría contener unos 19 millones de barriles de crudo, así como también 244.000 millones de pies cúbicos de gas natural. Tampoco descartan poder extraer de esta zona 6 millones de barriles de gas natural licuado. La agencia no ofrece cálculos del valor económico de esas reservas, pero la Secretaría de Gobernación de Puerto Rico ha indicado que la información merece un análisis profundo, pero siempre y cuando sea viable y manejable desde la perspectiva económica y ambiental. Estos recursos serían manejados por Estados Unidos por ser Puerto Rico su territorio asociado. El periodista y escritor modesto Emilio Guerrero cree que la única forma de reclamárselas a Washington es con una movilización popular masiva. Está de entrada manejada por las multinacionales de Estados Unidos y por la agencia de energía del gobierno de los Estados Unidos que tiene intervención permanente en Puerto Rico. Para las generaciones actuales de Puerto Rico, el petróleo puede ser un motivo de lucha, pero las empresas norteamericanas ya tienen como trabajado el terreno, porque en términos de la legalidad estadounidense sobre la colonia, ellos han armado de tal manera que la exploración, como la explotación, está en manos de ella, como la pasan al gobierno de Puerto Rico, como haría el gobierno de San Juan para exigírselas. No hay manera política que no sea por una gran movilización del pueblo puertorriqueño o una parte de él que reclame esto como un bien común del pueblo puertorriqueño.